Tengo el corazón enamorado La mano sincera de un amigo Gente que te quiere como hermano Sueños de papel que hice de niño Camino sobre mantos empedrados Y por San Miguel tengo la vida Vivo en un rincón veracruzano Donde los besos son de pimienta y de vainilla Llena tus pulmones de alegría Zapatea con ganas el guapango Saca del comar una tortilla Bañate con cántaros de barro Llena de colores las pupilas Baila con el sol por lo más alto Siembra en tu interior la fe perdida Y deja el corazón en cada paso Llena los pulmones de alegría Zapatea con ganas el guapango Saca del comar una tortilla Bañate con cántaros de barro Llena de colores las pupilas Tómate un café poquito a poco Siembra en tu interior la fe perdida Y deja el corazón en soso col Música 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 Buenas noches, me encuentro aquí con el señor alcalde. Hola, buenas noches. Serafín Pérez Carmona, alcalde de Sosocolco, Hidalgo, Veracruz. Nuestro querido artista. Bueno, ¿qué tal? Pues estoy muy contento de estar aquí con una personalidad como el señor alcalde que me ha hecho esta invitación hoy. Y también de encontrarme con nuestra querida Mónica, que ya hace las veces de reportera de este fan club oficial. Muchísimas gracias. Estoy aquí feliz, entrevistando a estas personalidades. Señor alcalde, me gustaría que por favor le pudiera compartir a todas las personas que ven por medio del fan club, que apoyan a Manuel José y en varios países del mundo que lo siguen, pues referente de que se tratan las fiestas de San Miguel Arcángel aquí en esta hermosa ciudad de Sosocolco, Veracruz. Claro, mire, hoy estamos festejando a San Miguel Arcángel, el patrono de San Miguel Arcángel. Muy felices porque hoy tenemos la presentación de un artista internacional, de talla internacional. Yo muy contento, nervioso, claro. ¿Por qué? Porque también soy el fan número uno de Manuel José. Y lo vamos a tener presente por primera vez aquí en la Sierra del Totonacapan. Vaya en una feria 2022 en honor a San Miguel Arcángel, como lo venimos diciendo, somos pueblo mágico, uno de los seis pueblos mágicos del estado de Veracruz. Y vaya y ahorita con tu presencia, Manuel José, vamos a engrandecer esta feria 2022. Muchísimas gracias. Qué bueno. Pues ojalá, ojalá la gente que nos está viendo vaya, se animen a venir aquí a este pueblo mágico y créanme, y se los vuelvo a repetir acá, no va a ser la última vez que nos visita Manuel José, regresará otra vez. Creo que te vas con un gusto de que la gente te dio ese cobijo y ahorita que salgas al escenario te darás cuenta que tanto te aman, porque créanme, esa música nunca va a pasar de época, ¿no? Entonces, gracias. Estos son momentos previos los que estamos aquí en esta conversación, previos a nuestra presentación, a este primer encuentro con este hermoso pueblo Sosocolco. Yo venía muy animado, muy entusiasmado, porque soy un gran devoto de San Miguel Arcángel, que siempre me acompaña, y al saber que era patrono de aquí, de este pueblo de ustedes, venía yo con esa gran alegría. Y al conocer al señor alcalde, señor Serafín, que por supuesto tiene nombre de ángel, y también a su familia, y a todo su equipo de trabajo, todos sus colaboradores, me he quedado de verdad gratamente sorprendido. Muy maravillado de encontrar tanta calidad humana, tanta hospitalidad, tanta generosidad. Así que ustedes, todos los que quieran venir a conocer Sosocolco, este pueblo mágico, por supuesto, se van a quedar también con esa misma impresión, con esa maravilla de cómo lo reciben aquí, y de cómo son ustedes atendidos por esta hermosa gente de Sosocolco. Así que no se pierdan, por favor, la oportunidad de venir acá y conocer este maravilloso pueblo, que les entregará lo mejor. Y hoy, pues vamos a recibir el cariño de este público, por supuesto, gracias a esta generosa invitación que nos ha hecho hoy. Y hoy, venimos viajando varias horas, pero cualquier cosa es insignificante en comparación de ese amor tan inconmensurable que ustedes saben brindar. Gracias. También, señor alcalde, no sé si una vez le pueda comentar a la gente las fiestas que va a haber en noviembre, para si se animan a venir. Claro que sí, le comentaba aquí al amigo Manuel José, de que tenemos el Festival Internacional de Globos de Papel de China, y precisamente lo vamos a festejar el 4, el 5 y el 6 de noviembre. Es un festival internacional donde tenemos gente de Brasil, de Colombia, de Francia y de toda la República, vienen a representar con sus globos y vaya, precisamente el 5 de octubre también tenemos un concierto con Raúl Ornelas, igual también el evento es gratuito, va a ser en el atrio de la iglesia. Entonces, muy contentos porque le vamos a dar otro giro a este Festival Internacional de Globos de Papel de China, en la cual están invitados, los esperamos acá, aproximadamente 25 mil turistas nos van a visitar, queremos romper récords y decirles que es garantía de que viernes, sábado y domingo ustedes van a venir a ver Globos de Papel de China. Mira, maravilloso, una oportunidad pues imperdible, ¿no?, para todos los que puedan darse ese viaje, de una vez se vayan programando, todavía no están a tiempo para venir a disfrutar esto que yo ya estoy viviendo, aquí en carne propia, de esta maravilla. Entonces, pues sin más que agregar, porque ya estamos a dos minutos de subimos al escenario, pues terminarle de agradecer a usted, de parte de estos corazones románticos que hoy nos acompañan, y de este servidor que pues ya se declara también un gran amigo de ustedes, de Sosocolco. Muchísimas gracias, señor alcalde, Dios lo bendiga a usted siempre en su labor, en su gestión, en la sabiduría y en su familia también, a todo su equipo de trabajo. Igualmente, y cuando gusten aquí tienen su casa, ya saben que Sosocolco es de ustedes también, y los va a recibir siempre con los brazos abiertos. Así es, muchas gracias, gracias al fan club oficial por, mira, siempre estar pendiente, acompañándonos donde nos presentemos, en cualquier rincón de la República de México, y hasta en otros países, aquí está siempre haciendo presencia este maravilloso grupo que viene acompañándome durante tanto tiempo en esta carrera y en esta labor hermosa, que es una labor de Dios, una misión de Dios que me encomendó para cantarles a ustedes y transmitirles amor. Que Dios los bendiga siempre. En este es el mercado de Sosocolco, vean qué bonita está la fachada, color blanco, con color crema. Las callecitas bien bonitas, empedradas, vean qué bonito pueblito mágico, de mi lindo estado, Veracruz. Este es el mercado municipal de San Miguel, vean qué lindo. Vamos a conocerlo un poquito, para ver qué podemos comer por ahí. Miren, por aquí borrego, ya se me antojó. Menú, pollo mole. No hombre, yo no podría subir esas escaleras, definitivamente. Aquí hay muchas escaleras así, y anoche me costó mucho subir, subir las escaleras. Pueblito. Buenos días. Buenos días. El mercado. Pero comer, comer. Salgas enchiladas. Caldo de camarón, me encanta el caldo de camarón. Un altar a la Virgen a San Miguel y a San Julito Estadeo. Gracias por ver el video. Vean el detalle del adorno que está en la entrada de la iglesia y se alcanza a ver a San Miguel Arcángel allá arriba. Muy bonito el adorno. Están haciendo su procesión para poder meter el tercer San Miguel Arcángel a la iglesia, porque ya metieron dos, este va a ser el tercero. Gracias. 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 ¿Tapita no tienes? ¿Tapita no tienes? No. Tenemos tapita para casa. Bueno. Ya me eché un vasito y ahorita vamos a tomar violita. Jejeje. Los cantaritos. Los cantaritos para tomarse un pulque. Pulque. Del maguey. No. Déjame. Por favor. Es que el pollo casi no me gusta. Jejeje. 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 Te pongo un pulque. 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 Gracias por ver el video.